¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo las predicciones del mes de noviembre. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquellas redes cuyos nombres no están registrados por mí, mis amores. Ya ustedes saben, con el blue mark. También vamos a compartir cada uno de mis videos para que lleguemos ya al 2 millones, mis amores. Amores míos, el día de hoy quiero decirle a muchos de ustedes que ya estamos casi para Halloween. Y dije, ¿por qué no hacer un video de la brujería, amores míos? Si muchos deben de hacer brujería, el por qué y las consecuencias, si usted la hace el pro, la contra, lo positivo y lo negativo. Déjenme saber si ustedes quieren que yo saque ese video al aire. Bueno, vamos a lo que vinimos, predicciones del mes de noviembre, la cual, amores míos, no comenzamos nada bien, es triste. Yo dije, Dios de la vida, ¿cuántos videos yo no he hecho? Y es raro que alguno de ellos hayan sido cosas positivas. Lo siento, no voy a decir lo que no es. Ustedes ya me conocen. Vamos, el presente. En estos momentos, amores míos, ya queda dos semanitas y un cachito para el mes de noviembre. Todavía seguimos en conflicto, pero el mes de noviembre, mis amores, aquí viene algo fuerte. El cuatro. Miren, el león con la boca abierta rugiendo, pero tiene el mundo. Un mes, honestamente, el once. Uno y uno. Dos mil veintitrés. Uno y uno, uno más uno, dos. Esto no me gusta para nada. Las cartas, mis ancestros y mis ángeles me dicen que el mes de noviembre va a ser un mes de decisiones en la política. Me está marcando también fuego. Aquí hay algo, muchos van a estar, como dice esta letra. Tiene, aquí me está mostrando el doce. Hay muchas personas que donde tienen los pies, otras le van a querer ver la cabeza. Viene algo muy fuerte. Aparte de un pequeño temblor, nuevamente, estos tres meses, amores míos, octubre, noviembre y diciembre, unos meses muy fuerte. En cuestión de política, cambios. Mis oraciones con Guatemala, porque la carta me está marcando Guatemala. Guatemala, en mes de noviembre, no va a salir del caos que están en estos momentos. Aquí me está marcando que van a venir saliendo nuevamente personas a la calle a seguir en protestas. La comida, por las nubes, la gasolina y quieren un cambio, la cual no siento y no veo que para el mes de noviembre ese cambio va a ser favorable. Lo siento, mi querido Guatemala. Lo siento en el alma. Cómo me gustaría dar buenas noticias. Miren, ya me salió lo que no quería que me saliera, mis amores. Las cartas me están mostrando en estos momentos que vienen dos pérdidas, no solamente para Estados Unidos. También, mis amores, mis oraciones, Colombia, Argentina y Ecuador. Ecuador acaba de tomar una decisión muy fuerte, la cual con su nuevo presidente, la cual va a venir ya estando ya como para diciembre por ahí en el nuevo mandato. Van a venir muchos conflictos. No es muy favorable para este bello país. Ecuador, todo lo que está diciendo este presidente joven, la cual ustedes, muchos de ustedes no han puesto en el lugar que está, tristemente no es verdad. Un presidente joven, 35 años, aquí va a venir algo muy fuerte, la cual no va a llevar a cabo todo lo que él ha estado prometiendo que va a hacer. Siento que muchas personas le van a dar la espalda. Me están hablando de mujeres. Miren, las tres dando la espalda. Sin embargo, las cartas también me están diciendo y mostrando un mes muy fuerte para México y Estados Unidos. Estados Unidos y México van a llegar supuestamente a un acuerdo en cuestión de lo que es inmigración. Le va a favorecer a Estados Unidos. Más sin embargo, lo que es para México, no siento que el 100% le va a favorecer. Ahora, más sin embargo, tengo que decirle algo, mis amores. Vamos a seguir orando por amor a Dios para que terminemos este 2023 bien, para no llevar ese arrastre al 2024. Viera, ¿por qué dices eso? Porque me está mostrando el ángel de la guardia. Tiene, miren cuántos truenos. Miren la flor que está renaciendo. Aquí me sale la justicia. Que todavía estos dimes y diretes, estos conflictos que están teniendo por allá la gente de Palestina jamás, jamás, con estas personas de Israel no van a parar. Siguen el conflicto. Esto va de mal en peor. Al contrario, esta carta me está diciendo, con esta, que va a venir alguien muy importante, 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 mis amores, muy reconocido. Como dicen por ahí, a meter mano. Van a venir soldados de Estados Unidos ayudando a Israel. Esto va de mal en peor. No siento que el par en este noviembre es una predicción, revelación. No siento que van a llegar a un acuerdo. Todavía van a estar, como dicen, por ahí en guerra. Mis amores, yo no lo quiero asustar. Antes de yo terminar con estas tres cartas, tengo que decirle. Miren cómo tengo los pelos parados. Yo espero que muchos de ustedes le hagan un zoom. Miren cómo están mis brazos. Yo estoy presintiendo. Estoy sintiendo que algo se va a despertar. Le pido a Dios que no sea un volcán. Siento unos choques. Siento como estoy sintiendo. Ojalá no se salga un tren del carril. Ojalá. Y viene algo fuerte en el aire. Muy fuerte. Siento que viene también un cambio para Argentina. Me está diciendo mis ancestros. Argentina van a tener momentos difíciles. Lo que es para el mes de noviembre en cuestión de la economía. Y viene una pérdida para el país de Argentina. México lindo y querido. Ustedes son fuertes. Ustedes siempre salen para adelante y se levantan. Aquí me marca. Tienen que tener mucho cuidado, mis hermanos mexicanos. Porque muchos todavía están vendados. Aquí me sale, miren nuevamente, lo que es. Van a estar el gobierno con el Dios en la mano. Está muy pensativo. Miren, me está marcando el cráneo y el corazón. Aquí me sale que el gobierno de México va a tener que tomar una decisión. Como dicen por ahí, con el corazón en la mano. Él va a tener que pensar con el corazón y no con esta. Para echar a México más adelante. No solamente estamos hablando de política, lo que es cuestión de migración. Es un cambio que él tiene que hacer para el pueblo. Que va a marcar historia. El mes de noviembre va a ser un mes muy fuerte en decisiones para este país tan hermoso. México lindo y querido. Más sin embargo, mis amores, me está saliendo también en estas dos cartas. Porque yo no puedo quedarme callada, mis amores. Que hay algo que muchas personas en cuestión. Si usted iba a buscar ayuda, lo que era para el COVID, para el virus. Y ahora usted va a tener que pagar. Viene un cambio, lo que es para el health care. Muchas cosas en la farmacia ya no va a ser lo que muchos de ustedes pensaban. Lo que era gratis, a partir de noviembre viene una decisión muy fuerte. Me está marcando, tiene que ver algo como si fuera cuando usted iba a buscar alguna vacuna o algo para sentirse mejor algún antibiótico. Van a tener que venir pagándolo a partir de noviembre para adelante. Termino diciendo, noviembre, un mes muy fuerte, es el 11. No es muy bueno en cuestión de la religión yuruba. En esta religión tan hermosa lo que es por allá por Cuba. Pero también me están diciendo mis ancestros, un mes de decisiones de diciembre depende de enero, de noviembre depende de diciembre para que terminemos bien este 2023. En noviembre viene algo, viene una caída. Cuidado la bolsa de valores, viene cambio en cuestión de política, temblor. Siento y veo que se está, para noviembre desde ahora se está como moviendo lo que es un volcán, se está despertando. Viene algo fuerte para noviembre. Cuidado que no se arme como si fuera otra pequeña guerra. Cuidado, cuidadito un país con otro país. Ojalá que no sea Rusia con Estados Unidos. Espero que no, no siento así, pero van a venir saliendo personas nuevamente. Veo caminata, personas saliendo de un país a otro buscando ayuda. Y siento que se va a despertar otro virus. Viene otra enfermedad que ya para diciembre muchos van a estar mal. Espero que Dios me equivoque y que todo sea para bien. Con las oraciones todo se puede, mis amores. Si el video le gustó, espero que ustedes me regalen el like y se suscriban al canal si aún no está suscrito. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba. Nunca los de caer para abajo. Y que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.